Si hay algo oculto, digo, entonces... La cara... ¿Qué está pasando aquí? Ay, si la melea hasta pela los ojos. Déjalo, pues, te los pela vos. Los ojones, ¿estás viendo lo que hace? Para la bestia. No manches. ¿Vos qué pato está ahí atrás? Sentá cabeza, mija. No sale... Lo que pasa es que no le gusta a ella que le digan que se enojó solo por vos. Mejor, cállese mejor. Sí. Pero lo que yo digo, pero... Se va a parar aquí. A ella quiere que... Me encanta, chisme. Se apunta la cara. O sea que usted sabe algo del Dabi, entonces. Vaya Dabi. Demasiado. ¿Cómo que o qué? Ahí va el otro curioso. ¿Pero él sí lo sabe? ¿Él sí lo sabe? ¡Ah! ¿El Dabi lo sabe, dice? Claro que lo sabe. Pero sé que el Dabi lo sabe perfectamente o solo una mínima parte. ¡A la bestia! ¡Pala! ¡Qué topa! Pero lo que... ¿Qué es? Lo que... Queremos saber qué es. A mí sí te gusta saber a vos, va. Porque te pelen la cara a uno. ¿Te gusta? Ya ves, ya ves por eso no me pelen la cara, Dabi. ¿Y quién está pelando la cara? Ninguno, vos. ¿Recordate qué me dijiste ese día de... Sobre cuando... Fuimos este... A cachar la Carla con cancha en el parque. ¿Recordate? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Dejalo que sean felices. Por tu culpa no han aprobado nada, dijiste vos. Sí, por tu culpa no han hecho nada. Y no sé si te dijo la señora también. ¿No le hicimos algo, pa? Ya fuimos al parque. Le hicimos algo. Es que cada quien hace algo depende de su esfuerzo también. También hay gente... Vale, tienes que hacer esfuerzo. Esfuerzo. Si vos te esfuerzas nunca va a hacer nada en la vida. Hay gente que les cae mal que uno... Uno les dice la verdad que se enoja. Ya ves. Hasta a él le cae mal también. No, yo no me cae mal. Solo te hicieron que... Se enojaron porque el cancha y la cala está aquí, eh. Nos enojamos, mejor. Ay, sí, que la gente se enojaba. ¿Y no también, pues? Ay, no sea mentiroso. O sea que las tres por todas están más enojadas. ¿Para qué vos te lo enojaste yo? Yo te lo enojaste, lo que dijo ella, ve ahorita. ¿Y qué dijo ella? Lo que está diciendo que tiene algo oculto de usted. Oculto, ni que oro fuera para que lo ocultara, vos. Vaya. Ella sí dijo. Sí. Puedes saber que sabrá ella porque yo no sé nada. Ella no sé, no se lo sabe tan bien. Ella tiene sus motivos porque ella te dijo. Callate porque te voy a decir algo. O sea que... 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 Lo sé o no. No, dice no. No, dice no. Entonces, posiblemente... Pero... Pero mira... Después... Después que dijo ella de que se callara, que no le iba a decir... Y se le iba a decir en su cara. Y mira, está temblando y sudando, tal, David. O sea que... Pero ellos por qué saben que le van a hacer. Temblando, dice mi güey. Sí, te estás asustado, David. ¿Por qué vos estás temblando? Sí, porque la mujer le va a pegar. Va. No es tóxica. Una bestia. Por eso usted lo quiere decir. Soy tóxica, soy yo, no es ella. O sea, para la madre. Ella no, él. No, a mí me dice. 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 Soy masacre, soy yo. Es muy tóxica, va. No, a mí canche, cállate. Vaya canche, mira esta voz te está cayendo. A mi canchito no me lo calles. El canche es que es bien chismoso ahí para escuchar el chisme. No me gusta, no. O sea, el chisme me entretiene, va, pero va. Vaya tinta. Me entretiene. Ajá, no me gusta, pero me entretiene. No, pero el canche ya... ¿Qué dijo? Ya dice que ya le... Ya DJ ya... Ya DJ ya... Para la cara. Para la cara. Pero lo que veo extraño es que la cara le caiga, sea porque le voy a decir algo. A ver, que lo que sabe, desde el golpe que mire la moto me reiniciaron toda la cara y ya no pudieron, ya no recuerdo. Pero, tenés cuidado que vas a pasar de largo y del susto, David, tenés cuidado. A mí me vas a caer, mira, cabalito, un alambre, todo el raspar. Todo. De miedo, más que todo, ¿no? El susto. Yo susto, le amo a eso, va. ¿Qué le va a decir? ¿Pero de qué? Hasta calladito se quedó, ¿viste? Pucha, no se sabe. ¿Usted pero a él le conviene quedarse callado, ve? Le conviene. Corazón de sal, su risita, el David, ¿ves? David. Yo me lo voy a tener que tirar más de detectives también, mira, Michelle. ¿Vas a hacer investigar esto, pues? Para la mamá. ¿Y David? Yo no sé. ¿Saber de qué? Tanto Dios entre, entre Carla y David hay un gran misterio. ¿Qué será? ¿Dónde Dios sabrá? Uy, te la gente, pues. ¿Qué? A la bestia. Sí, por eso estoy aquí escuchando. A la mamá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, está tu mujercito y quiere saber, dice. Vaya, dale. Si no es nada importante o... Vaya, dale. ¿Y si es tan importante, qué? No importa. A la gente. Bye. Dale. Ay, hasta que abré mi palo de... de... de nerviosa. Qué pucha. Vamos a ver. Si se da... este... A mí me quedo con dudas. Al canche. ¿Ah? Ve por canche no me doy, vos. Vos no te cuentas por el canche, vos. Pero están intentando. No te cuentas. Vos no te van a meterte en la vida. Todo su tiempo, es. Vos no te van a meterte en la vida. O sea, chute. Yo estoy peleando con él, no estoy peleando con vos. Vos, tú solo estamos... Yo no estoy peleando con vos. No, yo lo que quiero... Yo lo quiero saber, vos. ¿Pero qué lo que quieres saber vos? Lo que dijo ella. Ajá. Lo que dijo ella, pues. Yo no tengo nada. Digo, callate David. O sea, dijo. Que te callaras. Porque hay algo que te puede decir. No lo sé. Hasta aquí, no sé. A ver. Solo ellos dos sabrán y se tiene que saber. Y vos también sabés. No, no. Pues sí, ¿no viste qué dijo ella? Pues que... ¿Pero te la llevaba un voto o no? Ni. No, venga, no te la llevaba un voto. No lo has visto. Ah. Eso me ha llevado a mí. Como no lo vas a llevar a alguien más por él. ¿Cómo va a llevar a otro? Ni que fuera que yo le tengo amarrado a todos sus pies. ¿A todos sus pies? Sí. 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 Así, digo, si me damos mi aventón. Nunca hay que hacer... Pero yo veo que no estás golpeada. Venís completo. Cuando no se puede. ¡Aló! Dije yo. En la Carla le hemos encontrado a la Carla. ¡Mi aventón! Dijiste. Cuando no se puede, no se puede. No se puede. Va a aumentar. No se puede. O sea, está bien. Pero de qué vas tú nunca le he probado. No se puede. No se puede. No se puede. Hasta la Tony se quedó de una vez... De una vez como... Se quedó la Tony. Hasta la Tony se quedó de dos amigos. Que pucho que había hecho el David. Sí. Pucho que se me amanezca. Porque cuando escuchó que dijo ella, ve, que caese porque no quiere que le diga todos los demás. Pero si no se debe callar. ¿Te dijo? Simplemente ahí no le cuadra que uno le... Porque la cara, lo que puso, ve, no le cuadro como me envió el cancha y la cara ahí. ¿Pero querés que lo diga o qué? Sí. Si querés lo digo. ¡Ahhh! ¡Te está retando! ¡Daby! ¡Daby! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Vaya, David! ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Por qué? ¡Cállate, Melisa! No, es que a mí me gusta el chisme, me gusta escuchar. ¿Qué es? Me gusta el chisme, vamos. A la vez. A mí me gusta, así como le gusta el David, el mío, así me gusta. A mí no me gusta, va, pero sí me entretiene y era. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Es interesante. Sí. Está calidad la telenovela. ¿Daby? Contamos. Contamos. Antes que lo sube el té, me vas a decirlo vos, David. Vaya, David. ¿Sí o no? ¿Para qué fui, David? Yo siento que a mí me van a soltar mis verdades, me van a estar nervios, me agarro. Mejor, 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 eso va el fierro, Dani. El fierro. Sí, esa cosa. El fierro. El fierro. El fierro, esta cosa. El fierro. El fierro. No, uno, un muerto. Es una moza y todo su gente es que es grandote. ¿Otrat parte? No, el marcas en. ¿De qué? Mira. Estas bajando libres. Yo no ha hecho nada. ¿Sabes? Por qué, y así, digo, si no has hecho nadie, por qué eres hijo? Si no he hecho nada, pero por qué, está sudando, mira, está temblando, mire, ve. Pero sí, quedó callado, aけ, está callado. Está enojada. La mierda. Si estoy enojada, soy yo nosotros dos. Mira. Este es mi vida. no es tu vida va para entonces enojada entonces que tiene que estar goza que va a pasar carla contra david no va a pasar nada a mi huecha muchas veces para inventar cosas son buenas muchas es que no no se inventa pero no viste que te digo porque antes que lo suelten que va a decir la carlos que te van a quitar a tu cancha no a mi canchito nadie me lo quita bueno si quieres es mejor y va a ser este su algo que está pensativo a mí me deja pensativo por qué te vas a pensar que más pensativa soy yo no soy vos pero uno quiere saber también si chuchu teas vos no vamos a un sistema otra vez y que tienes chuchu teas vos no 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 es que nos guste nos encanta pues si nos encanta el chile parece que nos apuntamos a nosotros mira david y aquí me voy a sentar todo el día aquí en el sol ya no hayan donde colarse pobre david porque no viste que dijo no hayan donde lo hablamos Gracias.